La Corte Internacional de Justicia Los futuristas y objetos de usos múltiples son las principales atracciones de la décima edición del concurso nacional Innovar 2014 en Tecnópolis. Presentaron oficialmente una nueva edición del Festival de Cine de Mar del Plata, que se desarrollará del 22 al 30 de noviembre próximo, con 379 películas de 42 países. El presidente Mariano Rajoy aseguró que la consulta simbólica del pasado domingo organizada por el gobierno catalán fue un rotundo fracaso del proyecto independentista.